Acá estamos una vez más pidiendo justicia por MAU, ya se cumplieron 5 meses de su asesinato y bueno, acá nos encontramos un mes más, esta vez nos decidimos convocar acá para ver si con esto también logramos tener una respuesta más rápida que nos den alguna solución, alguna respuesta, queremos culpable, queremos que pague quien hizo esto. ¿Hubo novedades del video que se difundió? No, todavía no, no es reciente, o sea, fue el viernes y aparte imaginate, después de 5 meses, largar un video que no, andás a ver dónde está esa persona, andás a ver, me entendés, qué hizo después de lo que hizo. Y él solo no es el culpable, hay más personas atrás de esto. Así que bueno, simplemente... ¿Tenía conocimiento de que se iba a dar a conocer este video, donde se vea este posible sospechoso? Sí, le habían avisado al hermano de él, de acá de Fiscalía, que se iba a circular este video, justamente para que lo difundamos y bueno, lograr, a ver si se vea con el paradero de esta persona que hizo esto, lo cual todavía no tenemos respuesta, no tenemos nadie que nos haya dicho algo, pero te vuelvo a reiterar, después de 5 meses, largar un video así que nos volvió a destruir por dentro, porque, o sea, es un dolor que día a día, que mes a mes que pasa, uno no lo logra superar, no logra. Llama la atención el movimiento ese que hace, sospechoso, de que arroja algo que no se sabe si es una amenaza hacia el lugar o hacia el verdulero, la verdad no lo sé. Lo único que puedo decir es que con Mau no era la cosa, porque él es totalmente inocente. Todo el mundo te lo puede decir, la gente que se convoca acá y la que no pudo venir, y amigos y compañeros de trabajo, era una persona que era sumamente buena, compañero, y así que no sé, no sé qué perspectiva tienen ellos, o sea, si logran dar con el paradero de esta persona, qué esperan hacer, digamos. ¿Y qué explicación les dan a la familia de que salga justamente tanto tiempo después? ¿Es de una cámara? ¿De dónde sale esa imagen? Sí, supuestamente es la cámara del lugar, y se esperó tiempo para difundirlo, por una cuestión de que al principio querían ver si por ahí lograban, o sea, como que de último recurso, al no tener sospechoso ni nada, lograron, determinaron difundir este video, pero no dan otra explicación.